Música Bienvenidos al canal tejiendo con Viviana En el video de hoy les voy a mostrar como tejer las orillas que estoy utilizando en esta servilleta Son unas orillas de 5 vueltas Más adelante en el video les comento que si ustedes quieren la pueden realizar de más vueltas Estas quedan un poquito grandes Y en el canal ya tengo más orillas grandes por si a ustedes les interesa verlas Acá arriba en esta lista de reproducción encontrarán los enlaces Voy a comenzar a tejer estas orillas Estoy utilizando hilo cristal y un gancho de acero del número 6 Vamos a comenzar a trabajar en la esquina Pero va a ser un poquito antes Más o menos para trabajar Aquí trabajaremos un medio punto Vamos a dejar para trabajar otros dos Uno y dos Más o menos por aquí Entonces hago el hoyito para saber dónde voy a entrar Y voy a tomar el hilo y voy a hacer un nudito o una cadenita de inicio Que es así una cadenita Pero la apretamos Entonces tomamos la tela y nos vamos a unir Haciendo medio punto Y adelantito hacemos un segundo medio punto Y ahora sí en la esquina Voy a quitar este alfiler Hacemos medio punto Y nos quedan así tres medios puntos Vamos a hacer dos cadenitas Y ahora de este lado de la esquina Hacemos medio punto Y de nuevo enseguida hacemos otros dos Para tener un total de tres De esta manera Entonces ahora nos vamos a ir trabajando Haciendo dos cadenas Y dejamos una separación Y hacemos medio punto Dos cadenas Dejamos una separación Y hacemos medio punto Esto nada más lo vamos a trabajar En cada una de las esquinas Así es como van a ser Y ya después de las esquinas Vamos a trabajar así Dos cadenas Y medio punto Aquí ya terminé un lado Y empecé este otro Y les voy a explicar Cómo le vamos a hacer Para la última vuelta Que vamos a trabajar Toda la orilla Nos queden Los múltiplos Bien Bueno Empezamos desde acá Que nos vamos a ir trabajando De tres En tres Casitas O onditas De estas Pero vamos a contar A partir De los tres medios puntos Aquí contaremos Uno Dos Y tres Esto nos va a servir Para hacer el motivo De la esquina Y después Para trabajar estos lados De igual manera Ocupamos tener Tres onditas Entonces es Una Dos Y tres Y así nos vamos Una Dos Tres Uno Dos Tres Y al llegar acá A la orilla Debemos De quedar así Uno Dos Tres Y nos deben de quedar Dos onditas Una Dos Y los tres medios puntos Para este lado Igual Los medios puntos Y una Dos Onditas Pero Vamos a hacer la cuenta De tres Como si los Los medios puntos Fueran también una ondita Y a partir de aquí Así Uno Dos Tres Bueno Pues nos vamos a ir así Por toda la vuelta Voy a cerrar la vuelta Tengo hechas aquí Dos cadenitas Y como nos tenemos que ir De tres En tres Aquí es Uno Dos Tres Y para cerrar la vuelta Debemos de tener así Uno hecho Vamos a cerrar con el segundo Y los Y los tres medios puntos Bueno En el medio punto Donde iniciamos Nos unimos Haciendo un punto Delizado Y aquí cerramos La primera vuelta Para la vuelta Número dos Vamos a subir Haciendo tres cadenitas Vamos a tomar la azada Y en el siguiente Medio punto Hacemos un macizo Y en el siguiente Hacemos otro macizo Llegamos tres Y por último En estas cadenitas Que hicimos Hacemos un macizo De esta manera Vamos a hacer Tres cadenas Aquí mismo En las cadenas De abajo Hacemos un macizo Y vamos a trabajar Un macizo En cada uno De los tres medios puntos Que tenemos aquí Enseguida Uno Dos Y tres Tenemos un total De cuatro y cuatro En cada lado Separado Con tres cadenitas Ahora A partir de aquí Vamos a hacer Lo que vamos a trabajar En cada uno De los lados Así será la esquina Y en los lados Será muy fácil Hacemos dos cadenitas Y vamos a hacer Un macizo En cada medio punto De la parte de abajo Dos cadenitas Y un macizo En cada medio punto Separamos con dos cadenitas Y un macizo En el medio punto Bueno pues así Nos vamos a ir trabajando Nos vemos ahorita Antes de la esquina O ya en la esquina Para mostrarles Cómo vamos a hacer La otra Aquí ya llegué A la otra esquina Y aquí Tengo hecho El primer macizo En el medio punto Para poder formar Esta última casita Entonces aquí Ya tengo Uno de los cuatro Macizos Que tenemos que hacer Así que En los siguientes Dos medios puntos Voy a trabajar Encima de cada Uno Un macizo Dos Tres Y uno En las dos cadenitas Tres cadenas Y en las cadenas De abajo Un macizo Y en las siguientes Tres Los siguientes Tres macizos Los siguientes Tres medios puntos Un macizo Luego si queremos Esta Las podemos pasar Hacia adelante Las cadenitas Las podemos dejar Así Por detrás Ahora Vamos a hacer Dos cadenitas Y en los medios puntos Un macizo Y nos vamos a ir Trabajando así Y se va a ir viendo De esta manera Bueno Pues vamos a terminar Voy a cerrar La vuelta Tengo hechas Dos cadenitas Y en la tercera Cadena Donde iniciamos Nos vamos a unir Haciendo Un punto deslizado Y aquí Cerramos la vuelta Para la tercera Vuelta Vamos a subir Haciendo Tres cadenas Y vamos a hacer Dos más Un total Cinco cadenas De aquí Nos vamos a pasar Hasta acá Donde vamos A trabajar Un Cuatro Macizos Va Uno Dos Tres Y cuatro Tres cadenas Y aquí mismo Cuatro Macizos Uno Uno Dos Tres Y cuatro Aquí ya nos queda Un abanico Completo Vamos a hacer Dos cadenas Nos vamos a pasar Hasta el último De los cuatro Macizos Donde vamos a hacer Un macizo Y luego Aquí en esta casita Vamos a trabajar Dos macizos En las cadenitas Que nos quedan Ahí Y un macizo Encima Encima De este Macizo Esto es algo Que no trabajamos Acá Porque lo vamos a hacer Hasta la hora Que cerremos La vuelta Pero en las demás Esquinas Vamos a trabajar Este grupito De este lado Y de este otro Entonces A partir de aquí Nos vamos a ir Trabajando Las casitas De dos cadenas Y encima De el macizo Un macizo Dos cadenas Y encima Del macizo Un macizo Bueno pues Así nos vamos A terminar Y nos vemos Un poquito Antes de llegar A la otra esquina Ya llegué A la otra esquina Trabajé Puras casitas Hasta aquí Están aquí Los cuatro macizos Esta casita Aquí Desde aquí Vamos a comenzar A trabajar Entonces Tengo hecho El macizo Encima De este último Macizo Y luego En las cadenitas Estas de aquí Vamos a poner Dos macizos Uno Y dos Y vamos a hacer Un macizo Encima de este Primero De los cuatro Macizos Y tenemos Cuatro macizos Vamos a hacer Dos cadenas Nos vamos a pasar Hasta las cadenitas Donde vamos a trabajar De nuevo Cuatro macizos Dos Tres Cuatro Tres cadenas Y en Las mismas Cadenitas Cuatro Macizos Y aquí Y aquí Nos queda Un abanico Vamos a hacer Dos cadenas Y nos vamos a pasar Ahora Al último De los cuatro Macizos Hacemos Un macizo Y ahora Y ahora Vamos a trabajar Aquí En estas dos Cadenitas Dos Macizos Y encima De este Macizo Un macizo Y así es Como nos debe De quedar Cada una De las Esquinas Entonces A partir de aquí Dos cadenas Y nos vamos a ir Trabajando Las casitas Bueno Bueno Pues vamos A terminar La vuelta Ya voy A cerrar Casi La vuelta Y aquí Estoy En este Macizo Aquí Vamos a Cerrar La vuelta Haciendo Los dos Macizos En las Cadenitas Así Tenemos Tres Y en la Tercer Cadena Donde Iniciamos Nos vamos A unir Haciendo Un punto Deslizado Para así Poder Formar El grupito De los Cuatro Macizos Para la Vuelta Número Cuatro Nos vamos A deslizar Aquí En las Cadenitas Y aquí Vamos a Subir Con tres Cadenas Y en el Mismo Lugar Vamos A trabajar Tres Macizos Más Van Dos Y Tres Tengo Un total De cuatro Macizos Porque Las Cadenitas Con las Que Subimos Sustituyen A un Macizo Vamos Vamos A hacer Dos Cadenas Nos vamos A ir A este Abanico Donde Vamos A trabajar Otro Abanico Haciendo Cuatro Macizos Dos Tres Y cuatro Tres Cadenas Y en el Mismo Lugar Cuatro Macizos Uno Dos Tres 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 Cuatro Dos Cadenas Nos vamos A pasar Hasta Estas Cadenitas De aquí Y vamos A trabajar Tres Cuatro Macizos De igual Manera Uno Dos Tres Y cuatro Dos Cadenas Nos vamos A pasar Hasta Acá Y vamos A hacer Cuatro Macizos Uno Dos Tres Y el Último Lo vamos A hacer Encima De este Macizo Cuatro Vean Así es Como Debemos De ir Acá Vamos A cerrar A la hora De cerrar Vamos A hacer Unos Macizos Más Y a partir De aquí Nos vamos A ir Haciendo Dos Cadenas Macizo Dos Cadenas Macizo Y nos Vemos Antes De llegar A la Otra Esquina Aquí Ya llegué A la Otra Esquina Debemos De terminar Así De esta Manera Aquí Tenemos El Grupito De los Cuatro Macizos Y tenemos Que dejar Esta Casita Bueno Aquí Tengo Echo El Macizo Encima Del Macizo Y vamos A hacer Tres Macizos En Las Cadenitas Hacemos Si ustedes Quieren También El Último Macizo Lo Podemos Poner Encima De Este Macizo Como Ustedes Quieran Así Lo Voy A Dejar Aquí Vamos A Hacer Dos Cadenas Nos Vamos A Pasar Acá Y Vamos A Hacer Cuatro Macizos Cuatro Macizos Dos Tres Y Cuatro El Último Si lo Hice Aquí En Las Cadenitas Voy A Hacer Dos Cadenas Me Voy A Pasar Acá Al Medio Del Abanico Donde Trabajaré Cuatro Macizos Tres Cadenas Y Cuatro Macizos En El Mismo Lugar Dos Tres Cuatro Dos Cadenas Nos Vamos A Pasar A Estas Cadenas Donde Vamos A Hacer Tres Macizos O Los Cuatro Si Los Quieren Hacer En Las Cadenas Yo Voy A Hacer Tres En Las Cadenas Y Uno Encima De Este Macizo Ahora Voy A Hacer Dos Cadenas Y En Este Último De Los Cuatro Macizos Hago Un Macizo Y En Las Cadenas Hago Dos Macizos Y Encima De Este Macizo Hago Un Macizo Y A Partir De Aquí Vamos A Hacer Las Dos Cadenitas Y Un Macizo Encima Del Macizo Las Puras Casitas Vamos A Trabajar Bueno Dejen Les Muestro Para Que Vean Cómo Nos Debe De Quedar Las Esquinas De Esta Manera Deben De Quedarnos Y La Primera Con La Que Iniciamos Ahorita Que Cerremos La Vamos A Terminar De Formar Aquí Ya Voy A Ahorita Estoy Aquí En Este Macizo Aquí Tengo Que Trabajar Los Cuatro Macizos Entonces En Estas Cadenitas Voy A Trabajar Dos Macizos Y Encima De Este Macizo Un Macizo Más Hago Dos Cadenas Y En La Tercer Cadena Donde Iniciamos Nos Unimos Haciendo Un Punto Deslizado Y Aquí Cerramos La Vuelta Ahorita Vamos A Hacer La Quinta Y Última Pero Antes Les Comento Que Si Ustedes Quieren Seguir Haciéndole Más Vueltas A La Orilla Para Que Le Quede Más Grande Lo Pueden Hacer Aquí Pueden Seguir Agregando En Las Esquinas De Estos Grupitos De Macizos Van Agregando En Cada Vuelta Uno Hacia Este Lado Así Como Agregamos Este En La Siguiente Acá Y Luego Acá Y Así Y En Estas Otras Partes Donde Están Estos Espacios Trabajarían Los Grupitos Y En Las Esquinas Pues Trabajarían El Abanico Este Pero De La Imagen Donde Yo Estoy Sacando Estas Orillas Así Es Como Vienen Y Los Múltiplos Que Yo Les Dije Son Para Hacer Esta Última Orilla Y Nos Salgan Bien Las Cuentas No Nos Sobren Casitas Ni Nos Hagan Falta Entonces Ya Si Hacen Más Veltas Y Quieren Trabajar La Misma Orilla Que Yo Puede Que Les Le Tengan Que Modificar Un Poquito Esa Última Vuelta O A Partir De Aquí Ustedes Pueden Hacer Las Filas Que Quieran Y Al Final Hacen Pues El Final Que Usted Le Quieran Hacer La Última Vuelta Que Quieran Hacer O Pueden Dejarla Así Con Puros Puras Casitas Bueno Yo Les Voy A Mostrar Como Viene La Imagen Donde Saque La Orilla Aquí Estoy Para Empezar La Quinta Vuelta Nos Vamos A Deslizar En Medio De Los Cuatro Macizos Aquí Dejando Dos De Un Lado Y Dos Del Otro Hacemos Una Cadena Y En El Mismo Lugar Medio Punto Hacemos Una Cadena Y Nos Vamos Aquí Donde Trabajaremos Cinco Macizos Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Una Cadena Y Aquí Nos Ir A Trabajar El Abanico Cuatro Macizos Son Como Ya Es El Final Yo Le Voy A Poner Nada Más Dos Cadenas Pero Si Quieren También Le Pueden Hacer Un Piquito Y En El Mismo Lugar Cuatro Macizos Dos Tres Tres Y Y Cuatro Una Cadena Nos Vamos Hacia Acá Y Trabajamos Cinco Macizos Dos Tres Cuatro Cinco Una Cadena Y Nos Vamos Aquí En Medio De Estos Cuatro Macizos Dejando Dos De Un Lado Y Dos Del Otro Y Hacemos Medio Punto Ahora Una Cadena Y En Estas Cadenitas Hacemos Cinco Macizos Dos Tres Cuatro Y Cinco Una Cadena En Medio De Los Cuatro Macizos Medio Punto Una Cadena Ahora A partir De Aquí Ya Vamos A Trabajar Donde Están Las Casitas Aquí Nada Más Me Quedaron Una Dos Conchitas De Este Lado Y Dos Nos Tienen Que Quedar Acá Cuando Cerremos Entonces Aquí Vamos A Dejar Esta Primer Casita En La Siguiente Vamos A Trabajar Cinco Macizos Iguales Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Una 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 Cadena Vamos A Dejar Este Macizo De Aquí Este No Vamos A Tocar Ninguno De Los Dos Macizos Estos En Este Vamos A Hacer Medio Punto Una Cadena Nos Pasamos Esta Casita Y En Esta Otra Trabajaremos Cinco Macizos Dos Tres Cuatro Y Cinco Una Cadena Y Hasta Este Macizo Medio Punto Y Bueno Así Nos Vamos A Ir Trabajando En Esta Parte De Las Casitas Y Para Mostrarles Cómo Vamos A Iniciar La Siguiente Esquina Nos Vemos Antes De Llegar A Ella Aquí Ya Llegué A La Otra Esquina Aquí Tengo Hecho Esta La Conchita Voy A Hacer Una Cadena Me Paso Esta Casita Y Me Voy Hasta Aquí Donde Están Los Cuatro Macizos En Medio Dejando Dos De Un Lado Y Dos Del Otro Hacemos Medio Punto Una Cadena Nos Pasamos A Estas Cadenitas De Aquí Donde Vamos A Trabajar Cinco Macizos Dos Tres Cuatro Y Cinco Una Cadena Aquí En Medio De Los Cuatro Macizos Hacemos Medio Punto Una Cadena En Estas Cadenitas Hacemos Cinco Macizos Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Una Cadena Nos Pasamos Al Abanico Y Vamos A Trabajar Otro Abanico De Cuatro Macizos Tres Cuatro Dos Cadenas Y En El Mismo Lugar Cuatro Macizos Uno Dos Tres Y Cuatro Una Cadena Nos Pasamos A Estas Cadenitas Y Trabajamos Cinco Cinco Macizos Va Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Y Y Una cadena Nos Pasamos A estas Cadenas Trabajamos Cinco Macizos Dos Tres Cuatro Tres Tres Cinco Una cadena Nos vamos aquí en medio de los cuatro macizos Hacemos medio punto Una cadena Nos vamos a pasar Nos vamos a pasar esta primer casita Nos vamos a pasar esta primer casita hasta esta de acá Vamos a trabajar los cinco macizos Dos Tres Tres Cuatro Y Cinco Una cadena Nos vamos a pasar este macizo hasta este otro Hacemos medio punto Una cadena Nos pasamos estas cadenitas Hasta estas de acá Hacemos los cinco macizos Y bueno pues así nos vamos a ir trabajando las onditas aquí en las partes de la casita Así es como nos ha quedado la esquina y así vamos a hacer las que nos faltan Pues ya voy a cerrar la vuelta que estoy haciendo la última conchita Tengo hecha los cinco macizos una cadena y en medio de los cuatro macizos vamos a hacer medio punto Una cadena nos vamos a ir a las cadenitas acá y vamos a hacer cinco macizos Dos Tres Cuatro Y cinco Una cadena Y en el medio punto donde iniciamos la última vuelta vamos a unirnos haciendo un punto deslizado Hacemos una cadenita Vamos a tomar nuestras tijeras Cortamos la hebra Jalamos Apretamos Y esta hebra la vamos a esconder Bueno pues ya terminé de esconder la hebra Así es como quedaron las orillas Quedaron muy bonitas Son muy fáciles Rápidas de hacer En un ratito que se pongan a tejer estas orillas Las terminan Y pues espero que les hayan gustado Si estas si le pueden dar me gusta Comentar que tal les parecieron Pueden compartir este video Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse Y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video En este canal Si hacen estas orillas me pueden compartir la imagen al correo electrónico O al grupo en Facebook que les estaré dejando en la pantalla Nos vemos en el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete al canal!